Tiene los objetos más raros y extra... ¿Ves muchos egipcios en cirene? El ratón no juzga a nadie, pero hay que reconocer que destacaste. ¿El ratón? Un apodo raro, amigo. Sí, sí, soy el ratón, porque logro acceder a las baratijas más escurridizas. Si me acompañas a la tienda, te lo demostraré. Tengo arcos, espadas, cetros... No te decepcionaré, garantizado por el ratón, señor... Bayek. Muy bien. Vamos a ver qué tienes por ahí, ratón. ¿No tienes problemas con los romanos? Bueno, ya sabes lo que dicen de nuestros amigos latinos. Los griegos inventaron el trío y los romanos añadieron mujeres. Además, sé cómo esconderme bien, señor Bayek, con estas pintas tengo que hacerlo. La gente piensa que el ratón no... Seguro que el cerdo romano se ha llevado mi cofre a los barracones. Recupéralo, por favor. ¿Por qué debería hacerlo? Porque sabes qué se siente cuando te apartan a un lado y eres víctima de los que están por encima. El ratón morirá en la calle si no encuentra un medio de subsistencia. Y los niños... ¿Es que nadie piensa en los niños? Además, recompensaría generosamente a mi salvador. No quiero que pesen niños en mi conciencia. Que los dioses te bendigan. Te esperaré en el mercado detrás de las termas. Suerte, amigo. No, 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 no. Mejor no llamar la atención por aquí. ¿El escondite del ratón? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuídate mucho, ratón, y procura no volver a caer en más trampas. ¡Qué elegancia, qué ingenio! Te mereces más que solo dinero. Ven a verme luego y buscaremos algo especial en mi escondite.